Listo compañeros, bienvenidos a la videoconferencia. Una vez visitado el foro reconociendo mi salón virtual y haber realizado los pasos que allí nos indican o nos sugieren, ya estamos preparados para ingresar al salón virtual o a la videoconferencia, en la fecha y hora indicada por nuestro docente. Damos clic allí para ingresar. Nos abre una segunda pestaña, aquí tenemos, dice que estamos conectando el servidor, la velocidad de la conexión al servidor es relativa al proveedor de internet que estamos utilizando en el momento o a la velocidad del internet que estamos utilizando. Son cuatro pasos muy sencillos. En el primer paso damos clic en permitir, vamos a probar los altavoces, dice que debería escuchar audio en sus auriculares. En este momento yo tengo una diadema, está diciendo que sí, escucho el audio, vamos a probar. Quiere decir que vamos a escuchar adecuadamente todas las intervenciones de nuestros compañeros y del docente. Para el micrófono, vamos a probar micrófono. Nos indica que tenemos sonido, esta barra de colores. Vamos a disminuir un poquito el registro de voz y activar reducir eco. Para que nuestros compañeros y docentes nos puedan escuchar adecuadamente en el momento de realizar mi intervención. Y por último, damos clic en conectar audio. Vamos a estar muy pendientes del tablero, que es allí donde el docente va a cargar su material didáctico para realizar la videoconferencia como tal. Si no tenemos audio, no nos preocupemos, nos podemos comunicar a través de este chat. Es una herramienta adicional que tiene. Vamos a comunicarnos a través de este chat. Es muy sencillo de utilizarlo. Hola a todos, por ejemplo. Bienvenidos al encuentro sincrónico. Aquí ya lo podemos utilizar para comunicarnos con nuestro docente o los demás compañeros que estén en la lista de usuarios. Aquí van a aparecer todos, tanto docente como todos los compañeros que están conectados en este momento. Y yo puedo abrir chats privados para conectarme con cualquier compañero que esté aquí o con el docente para hacerle una pregunta por chat privado. O si la queremos hacer pública, la hacemos por este medio como tal. Y listo compañeros, bienvenidos nuevamente a la videoconferencia. Cuando se acabe ya la videoconferencia, damos clic en este botón en salir. Y espero que este video sea de gran ayuda para configurar el audio de su equipo. Muchas gracias.